¡Suscríbete al canal! Lo más berraco es que entre más bebo Tú estás con otro pasando bueno Y yo tomando hoy por la vida Como un pendejo perdiendo el tiempo Porque pensé que te olvidaría Lo más berraco es que entre más bebo Tú estás con otro pasando bueno Yo no me explico lo que me pasa Si en sano juicio no siento nada Ya he entrado en gasto voy a decidirme Voy a llamarte y no me importa nada Y si tu novio hoy me contesta Si me pregunta tengo respuesta De que la mí no me va la talla Y que estoy seguro de mis locuras Aún te acuerdas ¡Alexis Escobar! ¡Ja, ja, ja! Curiosamente Si estoy tomando Suena en la radio La que te gusta Esa que dice que soy tu traga Y el amor más grande de tu vida Lo más berraco es que entre más bebo Tú estás con otro pasando bueno Y yo tomando hoy por la vida Como un pendejo perdiendo el tiempo Porque pensé que te olvidaría Lo más berraco es que entre más bebo Tú estás con otro pasando bueno Yo no me explico lo que me pasa Si en sano juicio no siento nada Ya he entrado en gasto voy a decidirme Voy a llamarte y no me importa nada Y si tu novio hoy me contesta Si me pregunta Tengo respuesta De que la mí no me va la talla Y que estoy seguro De mis locuras Aún te acuerdas En vivo En vivo En la noche a la mañana Tú no podrás olvidar menos Aunque ahora no me va la talla Duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrás reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Mi amor Quiero que sepas que Esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos Yo siempre me hago el fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente Yo subes fotos con él Y entiendo perfectamente Buscándote muy feliz Para hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos O una mezcla Sin condón O sea Pelo a pelo a pelo a pelo Para que lo sienta Como la sombra de un fantasma Por las noches Cruzando montes Barrancos y poblados Con un hombre triste Montando en su caballo Su perro lo acompaña Rastreando los emperadores Todos te dicen Por ahí viene la racada Lleva patillas Chamarra de vaquero Tejana negra Mi pantalón de cuero Con mirada tranquila Buscando en su caballo Buscando algún cuatrero Voy a cumplir un juramento Que es sagrado Cuando salió de su jacal Dijo a su madre Voy a buscar Aquel traidor Que hay en la loma Cobardemente Y sin quedar Majo a mi padre Unos rumores de plegaria Se escucharon Cuando una madre Por su hijo Pidió al cielo Luego un caballo Se aleja relinchando Y allá por la barranca Sus pasos se perdieron Y aquel traidor A quien buscaba En la racada Lo hallaron muerto Colgado en un postrero Mientras otro hombre Su perro y su caballo Cajabas y el piso Para que aprendas Mijito Francisco Aguirre DJ Cruce el río grande Nadando Sin importarme Dos reales Me echó la migra Pa' fuera Y se acaerá Nogales Entré por otra Frontera Y que me avientan Pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé Por la Edo Me disfracé De gabacho Y me pinté El pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan De nuevo La migra a mí me agarró Tristintas veces Digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobrí a sus paisanos Por Mexicali yo entré Y sal de río colorado Todas las líneas crucé De contrabaldo y mojado Pero jamás me raqué Iba y venía al otro lado Conozco Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros a Juárez De piedras negras al pato Y de aguapriesta Nogales La migra a mí me agarró Tristintas veces Digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobrí a sus paisanos ¡Hey, DJ! En vivo En vivo Y quiero que esta noche Usted me haga el amor Todo lo que hagamos Es un secreto entre los dos Nublar de mordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control Quiero que esta noche Usted me haga el amor Todo lo que hagamos Es un secreto entre los dos Nublar de mordimiento Disfrutemos el momento Ni lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted Me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resumirán en la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Te llamo de una vez Y matemos las ganas Y matemos las ganas Con lo que hagamos Es un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted Me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resumirán en la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Aprende Aprende Escucha Porque este DJ Tiene mezclas Tiene mezclas Música Todo empezó a fallar Desde que tu amiga Llegó con el chisme aquel Diz que yo te engañaba Y que me la pasaba Por algo y de divertido Pero lo que no ha contado Es que yo andaba en parranda Que fui con unos amigos A tomar tramo A tomar tramo en la barra Y ese fue todo el motivo Porque llegué tarde a casa Música Por andariego tú Me dejas por parrandero Tú Te amargas Por andariego tú Me dejas por parrandero Tú Te amargas Pero tú Pero tú eres la mujer Que llenas mi vida Y me quitas el sueño Música Pero al final de cuentas Dime que te he fallado Música Si antes de vivir conmigo Sabías que era parrandero Pero tú tienes muy claro Que eres lo único que quiero Música Te han inventado mil cosas Música Debes creer lo que digo Música Vuelve mujer a mis brazos Música Para darte mi cariño Música Te está esperando en casa Música Tu papi Tu consentido Música Por andariego tú Me dejas por parrandero Tú Te amargas Por andariego tú Música Hey DJ Música 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 Ya no me hablen de ese amor Quiero olvidarme de ella Música No tiene nada de bueno Hasta su olor es bendito Música 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 No tiene nada de bueno Hasta su olor es perdido Doy gracias hoy al destino Que no me sigas con ella Ahora soy muy feliz En brazos de otro querer Que me brinda su ternura Y yo la hago con fernos Por eso amigos no me nombré A esa mala mujer Su rostro es bien y bonito Y su corazón infiel Por eso amigos no me nombré A esa mala mujer La rocola suena con DJ Francisco Aguirre DJ Para ti mi princesa bonita Casi todo el día pienso Cuando pienso en ti princesa En saber si tú me quieres Como yo te quiero a ti Y casi no me importa nada De que sonrías a otro Me importa lo de nosotros No me importa lo demás Es que tengo alma de artista Puedo ser muy liberal Inclusive hasta egoísta Pero envidioso jamás Casi no me importa lo demás Casi no me importa nada Que otro a ti te hable de amores Pues lo que ha de ser Para uno Nadie se lo ha de quitar Casi no me importa nada Que otro a ti te hable de amores Pues lo que ha de ser Para uno Nadie se lo ha de quitar Yo casi todo el día pienso Cuando pienso en ti princesa En saber si tú me quieres Como yo te quiero a ti Y casi no me importa nada De que sonrías a otro Me importa lo de nosotros No me importa nada Solo música líquida Que me llame vagabundo Borracho y loco No me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Mi corazón Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo te encontré con tanto amor, cuanta pasión con mis besos te entregué Me robé mi corazón para tener doble razón para vivir Me robé mi corazón para tener doble razón para vivir Cuando amo a alguien yo entrego hasta mi vida Que el corazón ya no quiere palpitar Te he dado todo que hasta mis pensamientos no me obedecen de tanto pensar en ti No sé qué hacer con este amor que está acabando con mi pobre corazón Dale a encontrar a otra mujer que ya no palpita si no se pone a llorar Por el querer que en su interior está prendido como flor en el jardín Música 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 La del pelo suelto y la espalda cortica Ella en el colegio transforma en tu vida En vivo Francisco Aguirre DJ Fue en un salón de clases Donde yo te conocía Donde yo te conocía Un corazón dibujaste Y allí mi nombre veía Y desde entonces al colegio No he faltado yo No importa que al pensar en ella Se me olvide la lección La del pelo suelto y la espalda cortica La del pelo suelto y la espalda cortica Ella en el colegio transforma mi vida El bien descalado que te pones linda Cuando por la calle te veo me fascina Oiga señor profesor Oiga señor profesor Si usted me habla de ciencias Científico soy Si usted me habla de álgebra Soy un baldón Si usted me habla de ingles Si usted me habla de ingles Soy un traductor Pero yo tengo un problema Que no me ha aprendido el tema Para yo hablarle de amor Para yo hablarle de amor Para yo hablarle de amor La del pelo suelto y la espalda cortica Ella en el colegio transforma mi vida El bien descalado que te pones linda Cuando por la calle te veo me fascina Mil casisgueros En Barinitas y en Puerto Ordaz Pepe Labino y Walter Pequilla Rafael Israel y Jean Carlos Acosta La escuela vallenata Que linda adolescencia Llena de fantasía Y en vacaciones al no verla A veces me deprimía Y al teléfono te llamo O a tu celular Y de tanto que me entusiasco Que no te quiero colgar La del pelo suelto y la espalda cortica Ella en el colegio transforma mi vida El bien descalado que te pones linda Cuando por la calle te veo me fascina Oiga señor profesor Si usted me habla de ciencias Científico soy Si usted me habla de álgebra Soy un baldor Si usted me habla de inglés Soy un traductor Pero yo tengo un problema Que no me ha prendido el tema Para yo hablarle de amor Para yo hablarle de amor La del pelo suelto y la espalda cortica Ella en el colegio transforma mi vida El bien descalado que te pones linda Cuando por la calle te veo me fascina Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoro Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo te admira Y me fascina Sin ti yo no hay anoche No hay odía Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Yo no he podido olvidar tu amor desde el momento en que tu piel me amó y es que ni el tiempo disipa mi ilusión, tu eres ternura que inspira mi pasión. No se si tu me quieras tanto, tanto, lo que si es cierto es que me estas matando, ay ten piedad de mi. Cuando en mis noches te paso pensando, miro tu foto y termino llorando y empieza a mi sufrir. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón, primavera azul brindaré yo a ti para amarte. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón, primavera azul brindaré yo a ti para amarte.